Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Gisela Isabel, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos tu gusto y placer a felicitarte Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo Gisela Isabel, Dios te llama Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!